Entiende en ese un corazón De nubes que le hace daño Dejala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar Aquí la atrás te encontré en un real De patanes ya se ha casado Tu lugar ya está ocupado Ella tiene el derecho Como ella Es metido en la pata Te ha llorado un ángel Como ella Como ella Como ella En la pata 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 En la pata